hola gente espero que estén todos bien bienvenidos a mi canal saludo a los suscriptores y los que no son suscriptores estamos en esto del coronavirus yo te digo la verdad me lavé las manos 785 veces ayer hoy van por... esperá que me las lavo un poquito me estivo al conja... mirá estoy en casa salí a comprar porque tenés que comer... esperá que bajo la música esperá que te cuento un poquito vos sabés que salí a comprar ayer tarde hoy tarde 5 minutos tenés que salir a comprar porque te imaginás mirá que estoy tomando una cerveza mexicana muy rica le quiero mandar un saludo a los chicos de méxico que le hice un video que estaban en el bar no me acuerdo el nombre muy macanudos y nos reímos y todo eso pero no me acuerdo el nombre de los mexicanos saludo a méxico... te sigo para que me lavo las manos y vos sabés que salgo a comprar y mantengo 20 metros de distancia o sea delante a mí había dos personas pero la cola llegaba como 80 metros porque no quiero que se me acerque nadie porque estoy cumpliendo porque me ayudo yo si vos no te ayudas no te ayuda a nadie y quiero ayudar a la gente me quedo aquí en casa es como que afuera respiro aire mala onda me quedo en mi casa y nada y voy de la cama a la cocina de la cocina a la cama pero nada no quiero esperá que me lavo las manos nada lo que te quiero decir es que esperá que tomo un traguito mirá que esperá que me lavo las manos vos sabés que hice un asadito estoy haciendo esperá que me lavo las manos esperá vení estoy medio parano del coco un rato vení vení que te muestro vení conmigo vení 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 conmigo vení conmigo mirá estoy haciendo un asadito porque te imaginas que le quiero mandar un beso muy grande a mis hijos maxi flor que los amo pero estas cosas de la vida le quiero mandar un saludo también a danny a mi amigo danny a dosas fernando y bueno mirá estoy haciendo un asadito pero que te muestro porque no 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 tengo ganas de salir quiero cooperar con las autoridades con el presidente y con los ciudadanos no salgo mirá pechitos de cerdo carne de vaca riñones de vaca chinchulines y chorizo lo voy a hacer trenzado y nada te quiero mandar un beso grande a los que me conocen a los le mando saludo a todos estamos haciendo el fueguito mirá sin apuro que imagina que no tengo te reitero no voy a salir a la calle mirá llámame todo adentro y me voy a lavar las manos para nada le mando un saludo voy a armar la disco porque esto del encierro viste no sé en la calle no hay nadie viste parece una película de terror de ciencia ficción nada y nada yo le pongo buena onda positiva y quédense en casa al mundo al mundo hasta el primero de mayo que ahí sí que salgan pero la recaída es peor chicos buena onda para todo el mundo los quería saludar chau